Arrancamos con nicotina. La nicotina tiene distintas vías de administración y se absorbe por distintas vías. La que ustedes más conocen es la vía inhalatoria, en el caso de los cigarrillos o en el caso, por ejemplo, de los inhaladores. También se administra por mucosa bucal, por ejemplo, los chicles o, por ejemplo, la nicotina presente en las pipas, que no se traga el humo, y la nicotina presente en los habanos, donde tampoco se traga el humo. También se absorbe por piel. ¿En qué circunstancias? Bueno, hay parches de nicotina para los pacientes que quieran dejar de fumar. La característica es que por vía de la nicotina es alcalina. Y cuando se utilizan las pipas o se utilizan los habanos, la absorción es más local y no es tan sistémica. Y está relacionada, por ejemplo, con el cáncer de lengua o el cáncer del labio. El cáncer del labio es típico de los fumadores de pipa. Algo que me olvidé de contarles es que también la nicotina se mastica, y eso es muy frecuente en los jugadores de béisbol. Consumir tabaco masticado, en el cual tiene nicotina. En ese caso también se absorbe muy poco a nivel local y tiene efectos a nivel local, como por ejemplo, desgaste de los huesos, de los dientes y de los huesos. Ahora, la industria tabacalera le agrega sustancias ácidas a la nicotina o al tabaco del cigarrillo para que cuando se trague el humo, o sea, cuando se inhale, se absorba rápidamente y produzca nicotinemias rápidamente. Bien, entonces esas son las vías de administración o de utilización de la nicotina. Se metaboliza y tiene un metabolito que se llama cotinina. Algunos dicen que es activo, otros dicen que es inactivo. Sin embargo, es menos activo si tiene actividad. Les mostraba acá que es muy frecuente el uso de tabaco masticado en los jugadores de béisbol y ya vamos a ver por qué. Este es un coach de béisbol, de equipos de béisbol, que evidentemente en su vida consumió mucho tabaco masticable y, fíjense, se quedó prácticamente sin mandíbula. Porque la acción es a nivel local y produce desgaste de los dientes y de los huesos. Como les decía, el metabolito es la cotinina. Dicen que el tabaco masticable tiene gusto a menta, canela, a frutos rojos, dicen que es muy rico. Bien, vamos con los efectos sobre los órganos. Yo les dije varias veces que lo que iba a hacer la nicotina era estimular los receptores nicotínicos, los nicotínicos neuronales y algunas veces los musculares. Pero fundamentalmente lo que hace es estimular la primer sinapsis y exacerbar el tono dominante. Cuando se utilizan dosis altas o prolongadas, se invierten algunos efectos. Porque entra en estado refractario el receptor nicotínico neuronal, entonces se ve el efecto contrario. Como les dije anteriormente, a dosis alta estimula y a dosis baja estimula y a dosis alta, por dejar el estado refractario del receptor, se ve el efecto contrario. En el sistema nervioso central produce analgesia, no se usa como analgésico, obviamente la analgesia es muy leve. Produce temblores y a dosis muy elevadas, pero muy elevadas convulsiones. No conozco ningún caso en que una persona que haya fumado mucho, haya tenido o sufrido convulsiones. De hecho hay una característica que los fumadores, de hecho yo he visto pacientes que fuman 100 cigarrillos por día. Pero no empezaron de un día para el otro a fumar 100 cigarrillos. O sea, fue creciente el número de cigarrillos a lo largo del tiempo. Entonces, estas personas generan más receptores de nicotina. Entonces, no se ve un efecto de intoxicación, porque se le va generando tolerancia al haber más receptores. Entonces, no es normal que en un fumador, por más que fume muchísimo, porque no va a poder fumar las dosis que producen convulsiones. A nivel de la respiración, produce, primero estimula la respiración por estimular los quimio-receptores. Pero luego, inhibe la respiración por producir inhibición a nivel del vulgo y los músculos de accesorios de la respiración. El sistema nervioso central. ¿Qué produce? Entonces, esta es la causa por la cual la nicotina es adictiva. Porque mejora la concentración, disminuye la ansiedad, mejora la memoria, disminuye la creatividad, mejora las pruebas motoras y sensoriales sencillas, disminuye el apetito, mejora el estado de ánimo y aumenta la tensión. Bueno, Flores dice algo con respecto a la ansiedad. Dice que la nicotina genera ansiedad. Y justifica esa afirmación porque los pacientes psiquiátricos fuman más. Yo, como ex fumador, les digo. La nicotina, en realidad, para mí, no hice ningún estudio, nada por el estilo, pero disminuye la ansiedad. De hecho, cuando uno está nervioso, fuma. Ahora, ¿por qué fuman más los psiquiátricos? Porque son psiquiátricos, justamente. Por eso fuman más. Pero bueno, el... El... El Flores, lo van a leer, dice que... Se producen ansiedad. Y una cosa que quiero aclarar. No mencionan a la dopamina. Porque muchas veces... No sé de dónde lo sacaron. Pero no lo dice en ningún libro. Que la nicotina produce liberación de dopamina. Por eso generaría un estado, digamos, de satisfacción. No sé de dónde lo sacaron. Los que lo mencionaron. Pero no es así. Por lo menos no está escrito. No mencionen a la dopamina. Por más que lo lean en una página de internet. O en algún apunte. No genera, aparentemente, liberación de dopamina. Así que no lo mencionen. Con respecto al aparato cardiovascular. Ustedes recordarán que el aparato cardiovascular. Tiene un tono dominante que es parasimpático. Igual que en todo el organismo. Excepto en los vasos. ¿Qué produce la nicotina? Vasoconstricción y taquicardia. ¿Pero por qué? Porque, igual que los COFA. Producen estimulación de los nicotínicos neuronales. De la médula suprarrenal. Y producen liberación de adrenalina. Acá es la única excepción. En aparato digestivo. Bueno, el sistema parasimpático. Promueve la micción. Perdón. Promueve la digestión. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno. Va a promover la digestión. Va a producir. Puede producir diarrea. Puede producir cólicos intestinales. Bien. Y a nivel de las glándulas de secreción. Y esta es la causa. Por la cual. Los béisbolistas. Mastican. Tabaco con nicotina. Porque aumentan las secreciones. De las glándulas salivales. Y bronquiales. Entonces. Piensen que. El piso. De la cancha de béisbol. Es. Polvo de ladrillo. Creo. Bueno. No sé si ahora será polvo de ladrillo. Pero. En su momento era polvo de ladrillo. Entonces. Los jugadores. Pueden. Correr sin necesidad. De que tengan. De tener la boca seca. O. De toser con la. Con el polvillo. Pero. No sé si alguien fumó alguna vez. No importa. Cuando uno fuma. Mucho. A la noche. Porque salió por ejemplo. O. El día antes de rendir un parcial. O un final. Al otro día. Se despierta con la boca seca. Porque primero. Estimula. Y después deja en estado refractario. Eh. Los receptores. También tiene. Este efecto dual. Esos son los efectos. Descriptos por los libros. De la nicotina. ¿Quién se intoxica con nicotina? Bueno. Es. A ver. La nicotina no es. Algo que tenemos en el organismo. O sea. Cualquier persona que fume. Aunque sea un cigarrillo. Ya está intoxicado. Lo que pasa es que no tiene una intoxicación grave. Tiene una intoxicación. Muy leve. Pero ya es una intoxicación. ¿Si? Eh. Bien. Pero vamos a la intoxicación. Que tenga repercusión clínica. ¿Quiénes se intoxican? Bueno. Ya les dije que los fumadores. No van a tener depresión respiratoria. Como además por fumar. Porque en general. El. Eh. El. Digamos. Aumenta la cantidad de cigarrillos. Con el tiempo. ¿Quién puede intoxicarse? Bueno. Los niños. Por ejemplo. Los niños. Si. Por ejemplo. Eh. Se inhalan. Inhalan Ray. Bueno. El Ray tiene nicotina. Por ejemplo. Los niños. Si se comen. Los chicles. Que tiene el padre. Para dejar de fumar. Bueno. El niño. Si por ejemplo. Se come. El tabaco masticable. Porque tiene rico sabor. Del padre. Que juega al béisbol. Esas son las personas. Los. Si. Los individuos. Que se intoxican. Generalmente. Es una intoxicación. Accidental. Y. Se produce fundamentalmente. En niños. ¿Qué sintomatología vamos a tener? Fíjense. Náuseas. Vómitos. Y alorrea. Eso es por la estimulación. Del. Del tono dominante. Dolores abdominales. También por lo mismo. Diarrea. También por lo mismo. Temblones. Que pueden llegar a las convulsiones. Sudoración. Confusión mental. Y mareos. Es bastante sencillo. Generalmente. Se producen. Efectos fundamentalmente. A nivel. Gastrointestinal. A lo cual le vamos a sumar. La confusión mental. Convulsiones. Y la depresión respiratoria. Porque primero estimula. La respiración. Y después. Disminuye la respiración. Los temblores. Generalmente. Se producen por la estimulación. De los receptores. Nicotínicos musculares. Que. Puede llevar a. A convulsiones. Tanto por la. Digamos. Estimulación. De los receptores. Nicotínicos musculares. Como los nicotínicos neuronales. Entonces. Vamos a ver. Que se hace. Con un paciente. Intoxicado. Un pacientito. Tal vez intoxicado. Con. Nicotina. Bueno. Primero. Signos vitales. Tiene hipertensión. No. No creo que tenga hipertensión. La frecuencia cardíaca. Puede llegar a tener. Taquicardia. Bueno. Nos fijamos. Pero no creo que tenga. Paro cardíaco. De ninguna manera. Es un nene. O sea. Y tampoco tiene. Efectos tan marcados. Sobre el corazón. La temperatura corporal. Tampoco es. Tampoco va a haber. Modificación. De la temperatura corporal. Lo que si puede haber. Es depresión respiratoria. Entonces. Le medimos. Los gases en sangre. Con un oxímetro de pulso. Y nos fijamos. A lo mejor. Necesita. Una mascarilla. Una bigotera. O la intubación. Con asistencia mecánica respiratoria. Tiene convulsiones. Bueno. Hay que sacarle las convulsiones. Que se utiliza. Un medicamento de X. Lo iba a decir. Pero no lo digo. Porque no lo tienen que saber. Puede tener deshidratación. Y. Tenemos que ver. Cuán. Cuán severa fue la diarrea. Y los vómitos. Pero sí. Y también le sumamos la sudoración. Puede estar deshidratado. Entonces. De todas maneras. Si el nene. Está inconsciente. O consciente. Lo vamos. Le vamos a poner una vida. Y lo vamos a hidratar. Eso seguro. Ahora bien. Herramientas para disminuir la absorción. Teníamos. Carbón activado. Carbón activado. Que sí. Se usa. Está contraindicado. Porque la intoxicación. Esta. Salvo que sea por el rayo inhalatorio. En general. Son por vía. Oral. Así que. Están indicados. Lavado gástrico. Riesgo beneficio. Hay que evaluar. Digamos. La severidad. Y el tiempo. Desde la intoxicación. Y el tiempo que pasó. Desde la intoxicación. Hasta que llegó al centro de salud. Si pasó más de una hora. Obviamente. No se hace. Los pulgantes. Perdón. La hemesis forzada. Ya le dije. Que se dejó de utilizar. Vamos. A. A. Las herramientas. Para. Aumentar la excreción. Teníamos. El atrapamiento iónico. El. La nicotina. Es un alcalis. Deberíamos acidificar. Pero hay que tener. Podríamos llegar a acidificar. Pero hay que tener en cuenta. Que a lo mejor. La acidificación. Trae un trastorno. Porque este paciente. Por la depresión respiratoria. Puede tener. Acidosis respiratoria. Entonces. Se evalúa. Si vale la pena. O no vale la pena. De acuerdo a la situación. Hacer el atrapamiento iónico. En. Determinado caso. Lo que haríamos. Es acidificar el medio interno. Con. Acidoscórbicos. Hemodiálisis. No sé si es necesario. Hacer la hemodiálisis. Para mí no. Pero. Tendríamos que evaluar. El trastorno del medio interno. Y en ese caso. Se haría. O no se haría. Hemodiálisis. Y. La cantidad. De tóxico ingerido. Que tal vez. Es mucho. Y vale la pena. Hacemos. Hemodiálisis. Pero eso es todo evaluar. Y después. Tenemos. Los purgantes. Que no se usan más. Pero. Por ejemplo. Si los purgantes. Produjeron. Constipación. Cosa que no creo. Porque se está produciendo. Todo lo contrario. Se podrían utilizar. No se van a utilizar. Pero. Recordemos. Que. Si este paciente. Tiene diarrea. No se van a utilizar los purgantes. Antídoto. No hay. Es importante saber. La vida media de la nicotina. Es de dos horas. Se acuerdan. Cuando termina. Cuando. Después de administrar un fármaco. Se. Termina de eliminar todo el organismo. Después de la sedida media. O sea. Después de las doce horas. Es muy probable. Que el paciente. No tenga más. Nicotina. En el organismo. Entonces. Utilizar herramientas. Para disminuir la absorción. Si es probable. Como el carbón activado. Pero para aumentar la excreción. Hay que ver. Cómo. Están los signos vitales del paciente. Porque a lo mejor. Se puede. Se lo estabiliza. Y se lo deja. Sin tocarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que a las doce horas. Ya la intoxicación. Va a desaparecer. Esa es la importancia. De saber. Cuando desaparece. Un fármaco. O un tóxico. Del organismo. De acuerdo a su vida media. Existen personas. Que quieren. Dejar de fumar. Mi consejo. Es que dejen de fumar. Y ya. De todas maneras. No todas las personas. Pueden hacer lo mismo que yo. Que deje de fumar. De un día para el otro. Y nunca más volví a fumar. En el año 2013. Deje de fumar. A las cero horas. Del año 2013. Deje de fumar. Y nunca más fumé. Bien. Hay gente que necesita. Terapia sustitutiva. Y la terapia sustitutiva. Puede ser con los chicles. De nicotina. Está bueno los chicles. Porque. El paciente que tiene. Que deja de consumir. La sustancia. La cual. Es dependiente. Tiene un síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia. Se caracteriza. Se caracteriza por insomnio. Por nerviosismo. Por irritabilidad. Por desorientación. Bueno. Y muchas veces. El paciente. Al masticar. Puede. Sustitutir. Algunos de los hábitos de la nicotina. Es muy difícil. Reemplazar los hábitos de la nicotina. Los hábitos de la nicotina son. O del tabaco. Son. Tener los cigarrillos. Con uno. Consigo mismo. Consigo. Y uno. Cuando se están terminando los cigarrillos. Va y compra otro. Tener en el encendedor. Y después. Mantener el cigarrillo en la mano. Eso. Muchas veces. Es difícil de reemplazar. Por eso. Los chicles. Pueden ser. Una solución. Para. Disminuir la ansiedad. O el nerviosismo. También se pueden utilizar parches. Los parches. Está bien. O sea. Producen. Concentraciones. Bajas de nicotina. Estables. Pero. Toda la parte de los hábitos. No la podemos reemplazar. Después están los inhaladores. La interesante de los inhaladores. Es que el paciente sigue fumando. Y puede graduar. Su. El contenido de nicotina a utilizar. Eso es interesante. Porque lo puede ir descendiendo. A lo largo del tiempo. Y todavía tiene. El hábito. No hay que reemplazar el hábito. De manipular el cigarrillo. Y demás. Así que. Lo reemplaza con eso. Y eso son los. La terapia sustitutiva. No sé qué puse. Sí. La terapia sustitutiva. Lo malo de la terapia sustitutiva. Es que seguimos dándole al paciente. Nicotina. Sí. Eso es lo malo. El bupropion. Es un medicamento. Que no sé por qué lo puse. Porque está mencionado. Mencionado. Se puede utilizar la clonidina también. Pero. Bueno. No importa. Ni lo mencionen. Y no creo que le vayan a preguntar sobre esto. Ahora bien. En un momento. El año pasado. El anteaño desapareció del mercado. En un momento salió un medicamento. Que se llamó. Valeniclina. Que. Es un agonista de los receptores nicotínicos. Alfa 4 beta 2. Y. No es nicotina. Es un agonista. Y ese receptor. Está relacionado con toda la parte. Positiva de la nicotina. Con toda la parte. Que produce de mejoras. Pruebas sensitivas. Motoras. Es más. La estimulación. Inhibe. O sea. Disminuye. El síndrome de abstinencia. Entonces. El paciente. Deja de consumir nicotina. Toma un medicamento. Que. Produce. Básicamente. El mismo efecto positivo de la nicotina. Pero no es nicotina. Lamentablemente. Lo sacaron del mercado. Por sus efectos tóxicos. Les quiero contar una pequeña aníglota. Los fumadores. Fuman. Digamos. Las pitadas. Fuman. Y prenden un cigarrillo. Para mantener inconscientemente. Las nicotinemias estables. De hecho. Se notó en la cuarentena. Que por ejemplo. Cuando. Que no se conseguían cigarrillos. Durante la cuarentena estricta. No se conseguían cigarrillos. Y sucede lo siguiente. Cuando el paciente fumador. Consumía un cigarrillo. Que tenía menos nicotina. Que los que estaba acostumbrado a fumar. El paciente. Hacía inspiraciones. Más profundas. Y más frecuentes. En cambio. Cuando. Conseguía cigarrillos. Que tenían más nicotina. A lo que estaban acostumbrados. Las. Inhalaciones. Eran más superficiales. Y menos frecuentes. Eso está estudiado. Es así. Por eso. El paciente fumador. Cuando se levanta. Lo primero que quiere hacer. Es fumar un cigarrillo. ¿Por qué? Porque tiene disminuido la nicotinemia. Disminuyó. Durante la noche. Que no pudo fumar. Y eso es todo nicotina. Es muy sencillo. No sé por qué a los docentes les gusta tanto. Pero. Para mí. Sinceramente. Es un tema más. Y de los que menos me gusta. Aparte. ¿Alguna pregunta? Bueno. Les quiero contar algo. Porque ahora va a aparecer algo. Antes de pasar al otro tema. En Argentina. Se llamó. El medicamento. La veredicrina. Se llamó Chantix. Era extremadamente caro. Imagínense. Que yo les digo. Bueno. Toma este medicamento. Que es carísimo. Va a tener que pagar. No sé cuánto. Por mes. Y se llama Chantix. No suena muy lindo. En Argentina. Le tuvieron que cambiar el nombre. Y le pusieron Chantix. Porque sonaba feo el nombre comercial. Una anécdota les conté. Bueno. Ahora sí. Vamos a un tema. Que a mí me gusta bastante. Y les voy a hacer las dos preguntas. Que le hizo. Balaban. A dos alumnas mías. El tema. Es para simpaticolíticos. Lo primero. Que preguntó. Lo que preguntó. Balaban. A una de las alumnas. Fue. Hablame. De las diferencias. Entre acetilcolina y atropina. Atropina. Es el prototipo. De anticolinérgicos. Si. Vamos a estudiar. O voy a dar. Atropina. Atropina. Y. Se. Va a hacer solamente una diferencia con escopolamina. Pero el prototipo es la atropina. Y que es lo que hace el Goodman. Cuando. Redacta. Atropina. O anticolinérgicos. Lo que hace es. Primero. Mencionar. Lo que hace la acetilcolina. Y. Cuál es el efecto. Del bloqueo. Y. Qué utilidad terapéutica. Se le puede dar a ese efecto. Es lo que vamos a hacer nosotros. Y eso es lo que preguntaba. Balaban. Lo que preguntó fue. A ver. Hablame. Atropina. Como está en el Goodman. O sea. Decime. Qué hace la acetilcolina. Cuál es el efecto. Del bloqueo. Del receptor muscarínico. Y. Qué utilidad terapéutica. Se le puede hacer. Así. Lo quería. Quería que se lo diga. Fíjense. Los anticolinérgicos. Se dividen. De acuerdo a su naturaleza. Naturales. Semisintéticos. Y sintéticos. También. Se dividen. De acuerdo a su nitrógeno. Nitrógeno. Terciario. Y cuaternario. Fíjense. Que los naturales. Tienen nitrógenos. Terciarios. Y hay un semisintético. Que también. Y hay sintéticos. Que también. Pero. Básicamente. Los naturales. Y son los prototipos. Tienen nitrógeno. Terciario. Mencionar. Nicotina. Y atropina. Es. Exactamente. Lo mismo. Con una sola diferencia. A nivel del sistema nervioso central. Que la voy a decir al principio. Y después. Usar uno. Usar el otro. Es exactamente lo mismo. El prototipo es la atropina. Entonces. Lo que voy a describir es. Lo que hace la acetilcolina. Luego. Eh. Que hace. El bloqueo por. Anticolinérgicos naturales. Del nitrógeno terciario. Y. Que utilidad terapéutica se le puede dar. Vamos a empezar. Con el origen de la atropina y de la escopulamina. La atropina. Que. Deriva de una planta. Que es la que está a la izquierda. La que tiene las bolitas negras. Que se llama. Atropo belladona. ¿Qué quiere decir? Atropo belladona. Belladona quiere decir. Bella mujer. En italiano. ¿Y por qué se llama atropo? Bueno. En la mitología griega. Y en la mitología romana. Hay tres personajes. Que se llaman distintos. En la mitología romana. Se llaman. Eh. Clotos. Laquesis. Y atropo. Y en la mitología. Griega. Se llama. No. Al revés. En la mitología. Eh. Romana. Se llama. Nona décima inmorta. Y en la. Griega. Crotos. Laquesis. Y atropo. Estoy hablando de las tres parcas. Bueno. Eh. En la mitología. Griega. Se llaman. Parcas. En la mitología romana. Se llaman. Moiras. Y es una representación. De. El nacimiento. Nona. O crotos. De. La vida. Y después. De la muerte. Que en ese caso. Es atropo. El que corta la hidro de la vida. La cuestión sería la siguiente. Nona. O crotos. Desenrolla el hilo de la vida. Eh. Después. Laquesis. Y la. O sea. Con una. Crota. Que no me acuerdo. Como se llama. Bueno. Hila. El hilo de la vida. O sea. Es la vida. Y después. O morta. O atropo. Producen. Cortan el hilo de la vida. Pero es una representación. Que en todas las mitologías. Inclusive. En la mitología hindú. Eh. También. Eh. Existe esto. Tenemos a Brahma. Que es el dios. Es. El dios del nacimiento. De la vida. Eh. Y tenemos a Shiva. Que es el dios de la muerte. El dios de la destrucción. Por ejemplo. Bueno. En todas las mitologías. Existen. Tres personajes. Que uno produce la muerte. La muerte. El nacimiento. El otro. Lleva la vida. Y el otro la muerte. No es un trabajo. Al fin y al cabo. Entonces. ¿Por qué se llamaba. Tropo Belladón. Esta planta. ¿Por qué? Eh. Antiguamente. No sé en qué época. Usaban la hoja de la planta. Las mujeres. Se la pasaban por las mejillas. Y se producía. Eh. Vasodilatación. O sea. Enrojecimiento. Rubor. Y. Midiasis. Entonces. Embellecía la persona. Embellecía la mujer. ¿Qué pasa? Si te pasabas un poquito. Te morías. Por eso. Atropo Belladona. Es una de las plantas más peligrosas que existen. Y está prohibida tener una atropo Belladona. Y del otro lado. Tenemos. La fuente. De la escopolamina. La fuente de la escopolamina. Es por ejemplo. La escopola carnícola. Después. Hay otras plantas. Como por ejemplo. La Iocinus niger. El Dátula extramonium. Eh. La. El Chamico. Hay un montón. En general. Las plantas. Las enredaderas. O las plantas que tienen. Esta flor tipo cornetita. O tipo clarín. Tienen contenido de escopolamina. En su flor. En su planta. Entonces. Eh. Ese es el origen de la escopolamina. La escopolamina. Aparentemente. Es la burundanga. Si ustedes buscan. Burundanga. En el Google. Les va a aparecer escopolamina. Y si buscan escopolamina. Les va a aparecer burundanga. Y ahora vamos a ver. Por qué sería. La burundanga. Empecemos con la única diferencia. Que tiene atropina. Con. Escopolamina. Atropina. A dosis baja. A dosis de 0,5 miligramos. Estimula. Y cuando estimula. El sistema nervioso central. Produce desorientación. Inquietud. Confusión. Irritabilidad. Alucinaciones. Delirio. Pueden llegar a producir hasta convulsiones. ¿Si? Ahora. A dosis más altas. Produce depresión. El sistema nervioso central. Inhibe. El sistema nervioso central. Va a producir depresión respiratoria. Colapso cardocirculatorio. Parálisis. Bueno. Y coma. Eso produce a dosis altas. Por eso. Es la única diferencia. O sea. Dosis baja. Estimula. Dosis más alta. Deprime. Bien. Ahora. ¿Qué produce? La escopolamina. La escopolamina. A cualquier dosis. Deprime el sistema nervioso central. Y va a producir. Descedación. Va a producir. Asteña. Debilidad muscular. Va a producir. Amnesia. Fundamentalmente. Amnesia. Anterógrada. Después produce. Euforia. E incapacidad de ensoignación. La euforia. No se sabe por qué produce. Pero la euforia. Es que el paciente. Está eufórico. Y es por eso. Que hay gente. Que se hace. Un té de floripondio. O de cualquier. Planta. De las que tiene este clarín. Y para buscar. El. Efecto eufórico. Es una sustancia de abuso. Ahora bien. La incapacidad de ensoignación. Quiere decir que el paciente. Duerme. Sin dormir. Duerme sin soñar. Y. ¿Por qué sería la burundanga? Porque. Produce. Esomnolencia. Estás dormido. Estás medio. Idiota. Tenés debilidad muscular. Con lo cual. Te puedo manipular. Fácilmente. Y no te vas a acordar. Nada. A partir de que. Consumes la burundanga. O la escopolamina. Entonces. Por eso. Hay gente. Que dice que es la droga de la violación. O la droga del abuso. No voy a hacer ninguna referencia. A. Ningún ejemplo. Porque siempre doy algún ejemplo. Pero bueno. Farmacológicamente. Es imposible. Que alguien te toque y vos te desmayes. Eso no existe. Para. Tener los efectos. De la escopolamina. Tenés que consumir ciertas cantidades de escopolamina. Si puede ser por día oral. Pero de ahí. A que alguien te toque y vos. Pierdas la conciencia. Desde el punto de vista farmacológico. Es inadmisible. Si. Ah. Pero si. Les voy a contar una pequeña negrota. Hace un tiempo atrás. Un par de años. No sé. Cinco. Seis años. O menos. Un personaje de la ciudad de Rosario. El Rey Pang. Que era un personaje psiquiátrico. Que vendía revistas en el colectivo. Y en la plaza Sarmiento. Sube a un colectivo. Y. Intenta. Se ve que. Que era psiquiátrico el tipo. Era psiquiátrico. Y se ve que era muy cargoso. Y la chica. A la cual intentaba vender. La revista. Se desmaya. Bien. Entonces se lo acusa. De que quiso. Que tenía burundanga. Y que quiso aprovecharse de la chica. Bueno. Resulta ser que lo agarra la policía. Él tenía su carácter descapacitado. Y no pasó absolutamente nada. No tenía. A ver. Es imposible que una revista. Tenga escopolamina. Y la persona no se haga nada. Porque. A ver. Tengo que más o menos comerme. O lamer la revista. Bueno. No soportó la presión social. Y se terminó suicidando. Porque en todos lados. Salió que. Que el rey pan. Había querido abusar de una chica. Y se terminó suicidando. Bien. Esa es la gran diferencia. Entre escopolamina. Y atropina. Atropina. Primero estimula. Después deprime. La escopolamina deprime. Ya no se usa mal. La escopolamina. Antiguamente se lo utilizaba. Para la cinetosis. La cinetosis. Es un mareo. Que produce. El andar en barco. O. En los colectivos. Cuando vas marcha atrás. Por ejemplo. Cuando vas. De espalda. De frente. Ahora bien. Ahora si. Voy. Al eje. De. Atropina. Y escopolamina. Que es. Que hace. Vamos a repasar. Que hace. La acetilcolina. Que hace. El bloqueo por atropina. Que es el. El prototipo. Y que. Utilidad. Se le puede dar. A esa función. A nivel cardiovascular. La acetilcolina. Ustedes saben que produce. Cronodromo. E inotropismo. Negativo. Bien. El bloqueo. De estos receptores. M2. Por parte de atropina. Va a producir. Crono. Y dromotropismo positivo. ¿Cuándo se puede utilizar? ¿Para qué se puede utilizar? Atropina. A nivel cardiovascular. Bueno. En las arritmias. De baja frecuencia. Cuando el paciente tiene. Una frecuencia cardíaca. Muy baja. Cuando. Tiene una alteración. En la conducción. Por ejemplo. Ustedes saben que el Chagas. Produce bloqueo de rama. Produce bloqueo de rama derecha. Y en mi bloqueo. Anterior izquierdo. Bueno. Pueden utilizar. Atropina. Para aumentar la conducción. A nivel del. Aparato cardíaco. Entonces. Se las puede utilizar. En las bradyarritmias. Y en los trastornos. De la conducción. Se utiliza. Sí. Es un antirrítmico. Aparato respiratorio. A ver si alguien se me anima. A decírmelo. En el aparato respiratorio. La. Acetilcolina. Uy perdón. Ya lo puse al pedo. La acetilcolina. Produce. Broncoconstricción. Bien. Se les iba a preguntar. Porque. Acá no hace el efecto contrario. Acá no es que. La atropina. Por volcar receptores M3. Del bronquio. Produce. Broncodilatación. Y esto es importantísimo. Porque. Estos fármacos. No se pueden utilizar. Para la crisis asmática. Porque no producen. Broncodilatación. Entonces. Para qué se puede utilizar. Para el tratamiento crónico del asma. Para que. No se produzcan los episodios de broncoconstricción. Esto. Grábenselo a fuego. Entonces. No solamente para el asma. Sino también para las EPOC. Para evitar. La broncoconstricción. A ver. En el ataque. De asma. O de broncoconstricción. Por una EPOC. Lo que se utiliza es el salbutamol. Un agonista. Beta 2. Si. Que es. El tratamiento de rescate. No sirve de nada usar. Atropina o algún otro. Que ya vamos a ver cuáles son. Aparato digestivo. Que produce la acetilcolina. Promueve la digestión. O sea. Aumenta la peristalsis. Promueve la defecación. Aumenta las secreciones de aceroidírico. Aumenta las secreciones biliares. Pancreáticas. Etcétera. Que produce su bloqueo. Bueno. Disminuye. El trabajo gastrointestinal. Disminuye la digestión. Para que usamos. Podemos usar. Un. Atropina o un anticolinérgico. Para los dolores. Tipo cólicos. Cuando ustedes. Tienen un cólico. De doble estómago. Que hacen. Consumen buscapina. Y saben lo que es la buscapina. Un anticolinérgico. Que disminuye la motilidad. Gastrointestinal. No la puede detener. A la motilidad gastrointestinal. Porque recuerden. Que tiene automatismo. No solamente. Los anticolinérgicos. Sirven para los cólicos. Intestinales. Sino que también sirven. Para los cólicos biliares. O sea. De la vesícula biliar. Y también. Sirven para los cólicos. Renales. Para los cólicos. Buleterales. Los cólicos. Están producidos. Por aumento de la motilidad. Ya sea. Porque hay una obstrucción. O porque tenés. Un intestino irritable. Pero hay aumento. Por alguna causa. De la motilidad. Y eso genera el cólico. De hecho. Ustedes saben. Que el ibuprofeno. FEM. Creo. Viene con buscapina. ¿Por qué? Porque el dolor menstrual. Se produce. Por aumento de la contracción. Por liberación de prostagránina. Entonces también se puede utilizar. Para. Las contracciones. Uterinas. Profe. Si. ¿Y se podría utilizar con otro fármaco. Para aumentar la absorción. También en el sistema digestivo. ¿O no? Eh. No. No lo escuché nunca. Pero. Eso sí. Si. Usan atropina. Sepan que se puede aumentar la absorción. Está bien la pregunta. Pero nunca escuché que. Se utiliza para aumentar la absorción. En general. Les comento. La vía digestiva. Tiene. Complicaciones. Entonces. Entonces. No. No se prefiere aumentar la absorción. Utilizando. Modificando la motilidad gastrointestinal. Se prefiere por ahí. Cambiar la vía. ¿Sí? Porque es muy. Digamos. Muy. Eh. Digamos. Impredecible. La vía digestiva. Entonces puede aumentar. A ver. Va a depender si el paciente comió algo. No comió algo. O sea. Va a depender de un montón de circunstancias. Que hace que sea impredecible. Y se prefiere no hacer. ¿Sí? Bueno. Pero está bien porque es una interacción. Ojo. Bueno. ¿Qué hace la acetilcolina? En ojo. Produce miosis. Entonces. ¿Qué hace el bloqueo de receptores M3? Bueno. Va a producir. Midriasis. Además. Va a producir relajación del músculo. Ciliar. Con lo cual. Disminuye. La acomodación para la visión lejana. Y aumenta la acomodación para el nervioso. En la visión cercana. Esa midriasis. Bueno. Y aumenta el humor. Aumenta la presión intraocular. ¿Sí? Esa midriasis. Antiguamente. Se la utilizaba para hacer fondo de ojo. Ya no. Se utiliza otro medicamento para hacer fondo de ojo. ¿Por qué? Porque la tropina tiene una vida media de cuatro horas. Y produce una midriasis muy marcada. Entonces. Sí se la puede utilizar para cirugías en las cuales hay que entrar por pupila. Pero. Para el fondo de ojo. Se prefieren otros fármacos. ¿Sí? En el aparato urinario. ¿Qué produce la acetilcolina? Bueno. La acetilcolina promueve la micción. Entonces. ¿Para qué sirve? O sea. ¿Qué hace el bloqueo del receptor M3? Bueno. Impide la micción. Antiguamente. Antiguamente. Se la utilizaba para la anuresis en niños. La anuresis es que el niño se orina encima. Ya no. Usan eso. Y es como que muy mucho para el niño. Pero lo que sí hace es impedir la micción. Pero sí se utilizan como les dije anteriormente. Para los cólicos. Porque hay aumento de la motilidad ureteral. Con respecto a las glándulas de secreción. La acetilcolina aumenta las secreciones de las glándulas. La inhibición va a disminuir las secreciones. ¿Y para qué se utiliza esto? Les cuento. Está relacionado con otras cosas que dije. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos una cirugía. O sea. Íbamos a producir una descarga vagal. Porque por ejemplo íbamos a manipular el peritoneo. Usábamos los relajantes musculares. Para evitar que esa descarga actúe sobre los músculos estreados. ¿Sí? Ese era el objetivo de utilizar relajantes musculares. Bueno. Esa descarga vagal va a producir aumento de las secreciones también. Porque va a actuar sobre todo el organismo. ¿Sí? Así como va a producir cronodromo y inotropismo negativo. Por eso puede llegar a producir paro cardíaco. Bueno. También va a producir lo que se llama aumento del lavado mucociliar. ¿Qué es el aumento del lavado mucociliar? Aumento de las secreciones bronquiales y laringias. Y ese aumento de las secreciones laringias y bronquiales producen broncoespasmo. O un laringoespasmo. Piensen que el paciente está intubado. Si se produce el laringoespasmo o el broncoespasmo. Puede romper fundamentalmente la laringe. Puede romper la laringe. Entonces en la cirugía cuando se va a producir una descarga vagal. O puede producir esa descarga vagal. Se utiliza por ejemplo atropina. Para evitar que esa descarga vagal produzca un laringoespasmo. ¿Sí? Ahora rápidamente la intoxicación con atropina. Y ahí yo se los puse en un cuadrito en el apunte. Ese cuadrito no es del Goodman. Sepanlo si quieren. No creo que les pregunten la intoxicación por atropina. Pero hay una mnemotecnia. Rojo como un tomate. Seco como un hueso. Loco como un chivo. Y ciego como un murciélago. ¿Por qué rojo como un tomate? Porque produce vasodilatación. Y ahora les voy a explicar. Digamos. ¿Por qué produce más vasodilatación? La atropina aumenta la temperatura corporal. ¿Y qué herramienta tienen ustedes para disminuir la temperatura corporal? Dos herramientas. La vasodilatación. Y la otra es la sudoración. La sudoración está inhibida. Entonces la vasodilatación es más marcada. Por eso rojo como un tomate. Seco como un hueso. Porque están inhibidas todas las secreciones. Todas las que se les ocurra. Están inhibidas. Por eso seco como un hueso. Ante la pregunta. Si se puede utilizar atropina para los pacientes. Para evitar la secreción de ácido clorhídrico. En pacientes con úlcera. No. Porque la dosis que produce la disminución de las secreciones de ácido clorhídrico. Son muy elevadas. Y tienen muchos efectos adversos. Loco como un chivo. ¿Por qué? Porque la atropina estimula y produce alucinaciones y cosis. Y loco, perdón. Ciego como un murciélago. Porque produce midriasis. Y el paciente va a tener fotofobia. ¿Sí? Entonces, esa mnemotecnia la pueden utilizar. No está mal que la digan. Porque es una forma de recordar lo que hace la atropina en caso de una intoxicación. Bien. Acá está la intoxicación con atropina de acuerdo a la dosis. No creo que se las pregunten. ¿Sí? Pero bueno. Si le dicen la otra mnemotecnia, está bien. Ahora vamos a la intoxicación con atropina. La intoxicación con atropina puede producir ciertas cosas. Bueno. ¿Qué pasa con respecto a los signos vitales? La temperatura está elevada. Hay que disminuirla. ¿Sí? Porque produce fiebre. Produce elevación de temperatura corporal. Hay que disminuirla. Puede haber taquicardia o puede haber bradicardia. Depende de qué etapa de la intoxicación. Al principio hay bradicardia y después hay taquicardia. Es una taquicardia refleja porque al disminuir la presión arterial produce taquicardia. Bueno. Hay que disminuir la frecuencia cardíaca. Y si tiene bradicardia hay que aumentarla. ¿Tiene depresión respiratoria? Sí. Tiene depresión respiratoria. Entonces ya sea respiración boca a boca, bolseo, asistencia mecánica respiratoria. Ya sea con una bigotera, con una mascarilla o con una intubación. Puede tener convulsiones. Hay que disminuírselas. Me estoy olvidando de algo. La frecuencia respiratoria ya dije que tenía depresión respiratoria. Así que una vez que esté estabilizado los signos vitales. Tenemos herramientas para disminuir la absorción y aumentar la expresión. Disminuir la absorción si es por vía oral la intoxicación que es probable. Vale. Bueno. Vamos a utilizar carbón activado. Sí. Es inocuo. Y se usa carbón activado. ¿Se puede usar lavado elástico? Sí. Todo depende cuánto tiempo pasó desde la intoxicación hasta que llegó al servicio de salud. Bueno. La MSI forzada no se utiliza. Vamos a la herramienta para aumentar la excreción. Tenemos el atrapamiento iónico. ¿Qué es la tropina? La tropina es un alcaloide. Se llaman alcaloides de la belladona y derivados sintéticos. Se llaman alcaloides de la belladona y derivados sintéticos o semisintéticos. Entonces son alcaloides de la belladona. Bueno. En ese caso habría que acidificar el medio interno y después dar un diurético. Puede utilizarse. Diuresis. Bueno. No está mal utilizar. Perdón. La diuresis forzada ya está. La hemodiálisis. Bueno. Podemos implementarla. Y fundamentalmente para corregir el medio interno. Y para aumentar la excreción del fármaco. Y como ustedes ya saben. Los purgantes no se utilizan más. Pero se utilizan solamente cuando el carbón activado produjo una... Con una constipación muy marcada. Pero si quieren utilizarlo el paciente no defeca. Está seco. Pero si quieren utilizarlo no estaría tan mal. Pero bueno. No es tan indicado. Antídoto. Antídoto. Entendamos la situación. La situación es la siguiente. Tenemos los receptores muscarínicos ocupados con un antagonista. ¿Cómo podemos desplazar a ese antagonista? Para recuperar la función de los receptores muscarínicos. Dos maneras. O dando un antagonista. Que al estar en mayor concentración que el antagonista. Lo va a desplazar. ¿Qué agonista podemos utilizar? Y podemos usar betamacol. Podríamos usar carbacol. Y no hay muchos más para utilizar. No es muy lógico utilizar un agonista. ¿Qué podemos utilizar? Y también la otra herramienta que podemos hacer. Es aumentar los niveles de acetilcolina. Perfecto. Entonces podemos dar un anticolinesterásico. Si llegan a decir que dan COFA. Se van de la facultad ustedes mismos. Pero. Lo digo en chiste porque. La fisiopatología está bien. Vamos a usar. Un anticolinesterásico. Que son los medicamentos. No una intoxicación más. No le vamos a agregar una intoxicación al paciente. ¿Qué son? Los anticolinesterásicos. Que son medicamentos. Son la fisostigmina. Neostigmina. Y piridostigmina. Entonces. Se da. Un anticolinesterásico. Como alguno de estos tres. Y de esa manera. Aumentamos los niveles de acetilcolina. Y la acetilcolina. Va a terminar desplazando al antagonista. La pregunta es. ¿Cuál de los tres? Fisostigmina. Neostigmina. O piridostigmina. Fisostigmina. ¿Por qué? Porque es la única que atraviesa. La barrera hematoencefálica. Y llega al sistema nervioso central. Las otras dos van a quedar confinadas del cuerpo. Y a nivel del sistema nervioso central. Y la expresión respiratoria. Puede haber convulsiones. Bueno. Hay un montón de sintomatología. Que hay que. Hacer que disminuzca. Entonces. Disminuye. Entonces. La que se utiliza. Es la fisostigmina. Preguntas. Bien. Ahora. La otra pregunta. Que hizo el profesor titular. A otra alumna. Le preguntó. ¿Cómo podemos? Le preguntó. ¿Qué receptores. Colinérgicos conoces. Y cómo los podemos bloquear? Esa fue la pregunta. Así de sencilla. Vamos a empezar. A mencionar. ¿Qué receptores conocemos? Conocemos. Los receptores. Nicotínicos neuronales. Los que están en la primera neurona. Perdón. En la segunda neurona. En la primera sinapsis. Son. Los que estimulan la nicotina. Por ejemplo. Y son los que. Inhiben. Los bloqueantes ganglionares. Que son trimetafán. Exametonio. Y pentolino. Lo vimos. Una. La. La quinta clase. Lo vimos en farmacodinamia. No lo mencionaría de todas maneras. Porque ya no se utilizan más los bloqueantes ganglionares. Pero ustedes saben que bloquean los dos receptores nicotínicos neuronales. Tanto el simpático como el parasimpático. Que se encuentran en la segunda neurona. O en la primera sinapsis. Podemos bloquear. Los receptores muscalínicos. Con natropina. Perfecto. Bloqueamos los receptores muscalínicos con natropina. Otro que no mencionaría. Es el receptor nicotínico muscular. Que lo podemos bloquear con los relajantes musculares. Ya sea los despolarizantes. O no despolarizantes. Hasta ahí. Lo vimos todos a esto. ¿Cómo podemos bloquear solamente los receptores nicotínicos neuronales? De la segunda neurona del sistema parasimpático. O sea, no los dos nicotínicos neuronales de la primer sinapsis o la segunda neurona. Solamente el del sistema parasimpático. ¿Se pueden bloquear solamente eso? Sí. Y ahora les voy a explicar. ¿Qué sabemos la atropina? La atropina sabemos que tiene nitrógeno terciario. Entonces liposolubla. Atraviesa las membranas. ¿Y qué más sabemos de la atropina? Que es un antagonista de los receptores muscalínicos. Ahora, ¿qué pasa si a la atropina o a la escopolamina, por ejemplo, o a la omatropina, que son todas sustancias que tienen nitrógeno terciario, le agregamos un grupo isopropilo? Ustedes pueden decir que se le agrega un nitrógeno. O sea, pasan de tener nitrógeno terciario a nitrógeno cuaternario. ¿Qué pasa si hacemos eso? Lo primero que sucede es que cambia el nombre. Ya no se llama más atropina. Ustedes me dicen atropina, yo ya sé que tiene nitrógeno terciario. Ahora, si ustedes me dicen metilbromuro de atropina, bromuro de atropina o butilbromuro de atropina, yo sé que ya tiene nitrógeno cuaternario. También me pueden decir metilbromuro de escopolamina, bromuro de escopolamina, butilbromuro de escopolamina. También me pueden decir metilbromuro de hematropina, bromuro de hematropina o butilbromuro de hematropina. Pero para decir que tiene nitrógeno cuaternario Tienen que ponerle el prefijo ¿Si? Bien Ahora tiene nitrógeno cuaternario Ya sabemos que cambió el nombre ¿Qué más sabemos? Que es hidrosoluble porque tiene nitrógeno terciario Porque tiene nitrógeno cuaternario Eso ya lo saben ¿Y qué otra cosa sabemos? Que pierde afinidad por los receptores muscarínicos Y ganan afinidad por los receptores nicotínicos neuronales De la segunda neurona solamente del parasimpático ¿Y por qué esto? Piensen en una cosa Recuerden que en el sistema simpático Tenemos la primera neurona corta Perdón, la primera neurona corta y la segunda neurona larga De hecho, la segunda neurona o la primera sinapsis Está a nivel de la médula Hay que, si nosotros damos un medicamento por dioral Hay que atravesar muchas membranas No va a llegar este medicamento ahí Ahora, ¿Dónde están los receptores nicotínicos neuronales Del sistema parasimpático de la segunda neurona? Están al lado del órgano De hecho, cuando ustedes hagan una cirugía Y vean un ganglio autónomo Es parasimpático Siempre es parasimpático Es por eso que no llega Porque es hidrosoluble No puede llegar a bloquear el receptor Nicotínico neuronal del sistema simpático Y solo puede bloquear el que está ahí Que es el sistema parasimpático Entonces, eso hicimos con la adición de un nitrógeno a la molécula A un colinérgico de nitrógeno terciario Y eso hace el nitrógeno cuaternario ¿Alguien no entendió algo? Porque esto tiene que quedar muy claro Todo tiene que quedar claro Bien Ahora Solamente tienen que saber dos Empezamos con el bromulo diplatropio El bromulo diplatropio Es el que se administra Por bien aleatoria Ya sea como aerosol O O sea, mediante PAF O Para nebulizar Es el que se utiliza Para evitar La broncoconstricción Este es el que se utiliza Fíjense como es Hidrosoluble Solamente va a quedar en los bronquios Y no se va a absorber Se absorbe en menos del 10% El resto se deglutea y se defeca Pero se utiliza para el tratamiento crónico Del asma O de las EPOC Para evitar la broncoconstricción También existe el bromulo de teotropio Es lo mismo O sea, no se usa la tropina Para el tratamiento del asma Para el tratamiento crónico del asma El que se utiliza es esto ¿Por qué? Porque solo tiene efectos locales Y eso es ideal En un fármaco Que el fármaco tenga efectos locales Y que no se absorba Es ideal Y el otro que se utiliza muchísimo Es el metilbromulo de omatropina No en nuestro medio Pero sí en Estados Unidos, por ejemplo Tiene algunas características Que es más potente que la tropina En bloquear los receptores nicotínicos neuronales De hecho, la tropina no bloquea Los receptores nicotínicos neuronales Y se utiliza para los dolores tipo cólicos Fundamentalmente para los cólicos Gastrointestinales Para los cólicos biliares Y para los cólicos renales En nuestro medio No es común utilizar Metilbromulo de omatropina Si bien existe Y lo pueden comprar en la farmacia En nuestro medio Utilizamos Butilbromulo de osina Butilbromulo de escopolamina O butiliocina Acá les puse Las cajitas Para que vean Que es butilbromulo de escopolamina Y en este Iocina butilbromulo Lo mismo O sea En nuestro medio Usamos buscapina ¿Qué es esto? Es butilbromulo de osina Butilbromulo de escopolamina O butiliocina No se usan El metilbromulo de omatropina Se utilizan estos Que de hecho Lo compran de manera libre En la farmacia Estos son los que se utilizan Para el dolor tipo cólico Y con esto Terminamos la clase de hoy Pero Voy a Comentarles algo Esto no es una Foto sacada por mi Es una foto sacada Por internet Ya no creo que valga 8 pesos la planta de ser tal Pero muchas veces Yo lo he visto Y no lo he fotografiado Porque no tenía el celular encima En planterías O en lugares donde Vienen plantas Hacen esto Ponen el cartelito Que dice Planta de ser tal Planta de buscapina No No señores Esto debería estar prohibido ¿Por qué? Porque ustedes ya saben Que El butilbromulo Metilbromulo O butiliocina Que es de donde deriva El ser tal De la buscapina Es un producto Semisintético O sea Si hay su origen Es natural Pero está modificado Se le puso un grupo Isopropino Mínimamente Entonces Esto estimula A que las personas Se hagan un té Cuando les duele la panza De un yuyo Que no sabemos Que carajo es Porque a lo mejor Tiene nitrógeno terciario Y a lo mejor La paciente tiene una arritmia Y ahora Tiene bradicardia O Es asmático Y ahora tiene Perdón No sé Tiene alguna alteración Y No está bien Que tenga todos estos efectos O sea El medicamento Está procesado Tiene correcciones No es lo mismo Comer una planta O hacerse un té Una planta Que Tomar el medicamento Esto Para mi Debería estar penado Por la ley Porque Hay gente Que se hace té Como por ejemplo La hierba de San Juan Que ya se las mostré Hay gente Que se hace té De hierba de San Juan ¿Para qué? Como antidepresivo Debería estar penado También Pero bueno Si tiene efectos antidepresivos Es verdad Pero no es un antidepresivo Bien ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?